Hoy estamos haciendo una visita para conocer de primera mano las actuaciones que está desarrollando la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena en 23 actuaciones diferentes de 17 colegios dentro de las mejoras en inversiones que estamos acometiendo por importe de 420.000 euros solo en esta campaña de verano. Siempre en verano la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena aprovecha para hacer diferentes actuaciones que van desde carpintería, albañilería, fontanería... Todo tipo de mantenimiento y todo tipo de actuaciones que da tiempo en ese descanso, en ese periodo vacacional. Sumados esos 420.000 euros a la actuación extraordinaria que hicimos ya la Navidad pasada, que saben que hicimos una campaña específica y extraordinaria para el mantenimiento y mejoras en inversiones de nuestros colegios y también lo que tenemos previsto de desarrollar el próximo... lo que queda de este año, mejor dicho, y un poquito del próximo año que viene, pero más bien todo lo que queda este año, habremos acometido mejoras de, por importe, 2 millones de euros. Era necesario y por eso también vamos a incrementar otras partidas como son las de mantenimiento e incrementamos el contrato actual que tenemos de 780.000 euros a 1.100.000 euros, lo que supone un incremento del 41%. Ese contrato en concreto lo ampliamos en esa partida de mantenimiento para conseguir ampliar las zonas de sombraje, las zonas de sombra en los colegios, que como digo son muy necesarias, y también la renovación de las pistas deportivas que tenemos en los colegios.